Bueno, pues si estáis viendo este vídeo, es que sois usuarios que os habéis unido a mi canal así que solo lo podéis ver vosotros, los que os habéis unido os quiero agradecer de verdad de todo corazón de que me estéis echando una mano de que me estéis apoyando en mi canal sois pocos, pero pronto yo creo que seréis más así que nada, daros las gracias y bueno, los que me conocéis pues más o menos ya sabéis un poquito mi vida los que no, pues que sois nuevos lo voy a contar aunque básicamente lo cuento en todos mis vídeos yo me separé, vivía en Santander yo soy de Madrid, pero vivía en Santander, me separé y era una persona infeliz una persona que, no sé, di con una persona que mi pareja pues no sé cómo explicarlo tenía doble personalidad y la verdad es que me estaba siempre discutiendo siempre por cualquier gilipollez y cualquier cosa y bueno, pues el caso es que me dio una pancretitis estando allí y estuve en el hospital y pues pensaba que me iba para el otro barrio y pues empecé a analizar un poquito, a pensar un poquito y dije, ¿qué estoy haciendo? la verdad es que soy un infeliz, ¿no? el estar ahí viviendo de esa forma todo el día trabajando, todo el día tal decidí cambiar de aires y pues me vine a Madrid me vine a Madrid me tuve que traer el perro porque dijo que si no ya lo iba a sacrificar y bueno, pues nada, al final se terminó la relación conseguí venirme y pues nada, me vine a casa de mis padres ¿qué pasó? pues pasó que, bueno, estuve ahí unos meses me buscaba, intentaba buscarnos la vida pero claro, pues uno ya tiene una edad y como que va siendo un poco complicado, ¿no? encontrar, no sé, encontrar trabajo y esas cosas y pues mis padres siempre han sido unas personas que no han querido animales en casa y claro, pues me decían que eso que por qué no daba el perro, que tal, que cual y pues al final lo que decidí fue comprarme una caravana, una Ergo Impala del 88 me acuerdo que la compré en Perales del Río y me costó 2.000 euros fue lo más barato que encontré bueno, pues la compré y la verdad es que mi vida hizo un cambio muy radical la caravana no tenía comodidades porque no tenía básicamente tenía una nevera que en invierno enfriaba pero en verano no yo creo que calentaba en vez de enfriar o sea, eso iba fatal no tenía ducha no tenía, pues tenía un baño químico digamos y para de contar pero no te podías asear no tenía ducha no tenía depósito de agua que se lo tuve que poner yo y bueno, pues me fui un poquito a poco pues instalando poniendo cómodo y como tenía el perro y el perro no lo podía dejar en la caravana encerrado porque claro, eso empieza a coger calor y se asfixiaría el animal ¿qué es lo que hacía? pues me iba a los festivales lo equipé como si fuera ya visteis la cafetera lo equipé como si fuera una cafetería un puesto de venta ambulante y entonces pues me iba ilegalmente, lógicamente no iba a darme de alta para cuatro festivales y bueno, pues me iba a la zona de acampada y me ponía a vender hamburguesas parritos, fajitas pero cosas con calidad las cosas que hacía eran con corazón y tal y la verdad es que tenía mucha gente allá donde iba festival que iba me da igual el Viña Rock que el Frequency en Portugal que me iba me estaba hasta en el Tumorro en Bélgica y bueno, pues han sido unas aventuras muy grandes me lo he pasado muy bien he pasado penurias también pero bueno frío no porque bueno siempre he sido una persona que he intentado estar lo mejor posible y pues tenía mi calefacción o tenía mis cosas o mi ropa de abrigo etcétera y no he descuidado ni me he descuidado yo ni he descuidado al perro pero lógicamente pues no podía coger un trabajo en el que estuviera fijo y dejar al animal ahí encerrado entonces ¿qué hacía? y se me ocurrió digo bueno, si yo tuviera un vehículo más grande yo podría poner paneles solares le podría poner aire acondicionado de tal forma de que yo pudiera dejar al animal aquí dentro y estuviera bien estuviera a gusto y yo irme a trabajar y también pues pues digo a la hora de comprármelo tenía varias posibilidades digo bueno puedo comprarme un camión que me sale también baratito o un autobús etcétera y claro la caja de los camiones es mucho más alta que un autobús ¿no? entonces yo buscaba digo un autobús de piso bajo y lo que hago va a ser abrir las ventanas poner las que se puedan abrir para afuera ponerle dos ventanas que se pudieran abrir y hacer pues lo que yo hacía en los festivales y ponerme a vender hamburguesas o pizzas o tal pero hacerlo más grande para ganar más dinero y tener más libertad ¿no? lógicamente pues claro los amigos me decían tío tú estás loco tú sabes los gastos de mecánica que tiene esos picharracos las ruedas valen una pasta pues todo el mundo pues como que me echaba bala atrás ¿no? y mis padres incluidos anda anda que tal que cual nadie daba un duro pero al final estuve ahorrando en Ibiza estuve conduciendo autobuses y al final pues se me cruzó el cable y había ahorrado 10-12 mil euros y cogí vi este autobús en mil anuncios y dije me voy a por él y cogí me fui a por él me fui a Galicia compré un un billete de autobús o de tren no me acuerdo si fue en el tren y luego en el autobús no sé me fui hasta Arteixo a La Coruña y ahí estaba en un desguace había dado una entrada para él de 500 euros y bueno pues el tío ahí me lo tenía arrancado digo venga me lo traje me lo traje la caja de cambios estaba mal y bueno pues fue llegar aquí cuando lo fui a mover otras veces aquí ya dijo la caja de cambios que nada así que al final pues tuve que arreglarla 5.500 euros os recuerdo que yo tenía 12.000 ahorrados y bueno pues la cocina era de mi abuela se la cogí de mi abuela que cuando la cambiaron pues tenía esa allí en el desván arriba pero claro empiezas a comprar cosas pim pam pim pam y al final pues se te va una pasta el aceite lleva 50 litros de aceite hidráulico más otros 50 de anticongelante otros 50 de aceite del motor otros 50 de la caja de cambios bueno 45 del Desron 3S de la caja de cambios que vale una pasta bueno al final en mecánica se me fueron casi 10.000 euros básicamente lo que tenía lo que tenía ahorrado entonces yo pedí pedí dinero prestado a mis padres me dejaron dinero y nada pues continué con la reforma del autobús y seguí para adelante porque era o seguía para adelante o para atrás encima tenía la complicación de de la documentación ¿no? es como la documentación no la podía tener no la homologación yo conseguí la homologación pero lo que es el permiso de circulación no me lo daba tráfico me ponía un montón de pegas y venga y venga y un mes otro mes he tardado un año y medio en conseguir la documentación y el problema que tenían es que el ordenador de tráfico cuando tú vas a imprimir la ficha la ficha ¿no? el permiso de circulación cuando ellos se lo van a imprimir ponen los datos y claro esto figura como autobús el autobús tiene más de nueve plazas ¿qué es lo que pasa? que al ponerlo con cinco plazas que yo lo homologué le quité el resto de plazas puse solo cinco pues les daba error no les dejaba meter solo cinco plazas entonces ¿qué es lo que pasa? que daba error y no dejaba imprimirlo y así he estado hasta un año y medio hasta que por fin en tráfico he conseguido que modifiquen los programas del ordenador para poder imprimir el papelito fijaros la movida que bueno con provisionales con problemas claro al pasar la ITV no tenías el permiso de circulación tienes que pedir un informe de tráfico todo esto bueno una serie de historias que lo que es el papeleo ha sido he estado a punto de echarme atrás varias veces a pesar de que ya llevaba 15 o 20 mil euros gastados de echarme para atrás y decir mira que lo cojo una finca lo planto por ahí y ya está que no se mueva pero bueno al final como aquel que dice hay que echar para adelante y pues tiré para adelante y aquí estoy ahora justo cuando ya he terminado de pagar hasta el último duro que yo debía a mi madre que decía bueno ya me he quedado libre ahora en 2020 yo me voy a Ibiza a trabajar en Ibiza curro cuatro meses me saco un dinerillo ya tengo pues para tirar todo el año estar viajando porque yo curro en Ibiza curro allí cuatro meses y con lo que yo me saco pues puedo vivir prácticamente todo el resto del año humildemente no para tirar cohetes pero humildemente puedo vivir todo el año hasta la siguiente temporada que es lo que pasa que llega el bicho llega el COVID que movida y ahora que hago ahora con el COVID como pues nada empezó esto con el tema de televisión a salir los reportajes lo otro tal Pascual pues al final pues una maravilla porque bueno pues empecé con el canal de YouTube no es que esté ganando mucho que prácticamente estoy llevándome unos 70 euros al mes pero bueno poco a poco por algo se empieza y nada y bueno estoy esperando a que acabe el virus de empezar de verdad a funcionar a viajar a conoceros a todos vosotros todos los sitios que me decís que me mandáis emails que me mandáis mensajes intento contestaros a todos y de verdad me gustaría visitaros a todos y regalaros una camiseta y pasar un rato agradable con todos vosotros así que nada os doy las gracias muchas gracias voy corriendo porque es que me está pitando la cámara que está sin batería muchas gracias a todos por uniros al canal y apoyarme un abrazo a todos gracias 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 a todos